Que tonto soy Haber creído que en este cuento era solo yo Que me querías pa' toda la vida contigo amor Si te llevaste mi corazón Y no me lo devolviste Ando caminando por la noche ya no sé qué hacer Por más que intenté borrar tu beso de la última vez Que a mi sitio no puedo dejarte Busco otra para reemplazarte Si hace tiempo que deje de amarte Y ahora estoy Llorando porque te fuiste Sin ti las noches son tristes A todos les dijiste Que ya no hay amor Y que ya me perdiste Y ahora estoy Llorando porque te fuiste No sé si el amor existe Pero mal no me pusiste Jugaste conmigo No olvido lo que hiciste Ahora voy a esperar toda la noche Tachado en mi mente está tu nombre Salí con un par Dicen que me quieren Pero ya no quiero reproche Si todo te llevaste Si nada me dejaste No puedo, no quiero sentir de nuevo amor Solo me paso grabando, cantando, pensando en mi vida En lo mío Si nadie más Tu beso solo quiero borrar Ni siquiera te quiero cruzar Si todo te llevaste Si nada me dejaste Y ahora estoy Llorando porque te fuiste Sin ti las noches son tristes A todos les dijiste Que ya no hay amor Y que ya me perdiste Y ahora estoy Llorando porque te fuiste No sé si el amor existe Pero mal no me pusiste Jugaste conmigo No olvido lo que hiciste Llorando porque te fuiste No olvido lo que hiciste